No me busque nadie en la nobleza, ni entre los esnudos, solo me lloran con gran certeza. En un tabernón le dan mi nombre por las paredes, según sepa llegando al bar, y en un rincón colilla en mano, con mis amigos yo he de estar. Me siento como un rey, no importa que no encuentre mi media manzana. Me siento como un rey, no importa que no encuentre mi media manzana, sin más preocupaciones, soy yo tan solo. Dicen que el trabajo es algo bueno, va, puede ser que sí, se lo dejo todo para ustedes, y nada para mi, va, yo soy así, de desprendido, con más y con menos, soy feliz, y no me importa el ir, un vestido, igual que un gentleman, o así, mapam. Me siento como un rey, no importa que no encuentre mi media manzana, mapam. Semual fin me, firme mi propia ley, contisto en mi metana,irecto me más,ápleximas preocupaciones. Semual, 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 Semual... Sufro si me dicen borracho Al salir del bar y si grita mucho el populacho Pues me vuelvo a entrar Después me busco para un rato Alguna chica formal Y le dedico mi retrato Con una firma muy sentimental Me siento como un rey No importa que no encuentre Mi media manzana Se mueve Firme mi propia ley Con tiza en mi ventana Sin más preocupaciones Soy yo tan solo Todo esto es para decirles que yo Yo soy yo Ya Ya